Mira, las quiero las dos, pero indudablemente tengo que estar de parte de Alicia Machado porque conozco también a Gaby y lo que dijo Alicia no es mentira, es verdad. Gaby Spánica ha sido una gran profesional, una gran protagonista, pero también en medio de su perfeccionismo ha tenido grandes conflictos en muchas telenovelas. Me acuerdo en Tierra de Pasiones, aquí en Telemundo, que le decían Tierra de Panteones porque todo el que no caía bien o que había algún problema terminaba muerto en esa novela. De hecho, en ese momento... En la historia, no literalmente. En la historia, tenía un gran conflicto con Caterincia Choque que en ese momento Juan Manuel y yo trabajábamos en TV y novelas, hicimos la reconciliación de ellas dos. Años después, también en otra producción, tuvo también conflictos con Lucero. O sea, con o sin razón, Gaby sí ha tenido esos capítulos. Ha sido una estupenda profesional. Ahora bien, otro tema muy fuerte que hizo Gaby Spánica es precisamente decir que ha tenido papelitos a Alicia por ser reina de belleza. Gaby también fue reina de belleza, lo único es que una fue Miss Universo y la otra no quedó en nada. Yo creo que Gaby se estaba controlando mucho y se estaba controlando, estaba muy controladita, pero el tema de Alicia como que hizo que perdiera los estribos. Y Alicia está dándole por donde más le duele. Después de sentirse traicionada, Alicia le está dando por donde más le duele a Gaby, que lo mencionó en muchas ocasiones Gaby. Pero no votó por Gaby, no votó por Gaby. Exacto, exacto. Pero cuando dice Alicia que Gaby ha tenido conflictos en todas sus novelas, Gaby se siente muy mal porque eso es justamente uno de los temas que más le duele y uno de los temas por los cuales demandó a Gustavo Adolfo Infante. Que por cierto, Alicia estaba recordando el pleito entre Gaby Spánica y Lucero y precisamente Gustavo Adolfo Infante publicó un audio que le grabaron a escondidas a Gaby hace un par de años, donde Gaby hablaba mal de Lucero, con quien protagonizó una telenovela hace algún tiempo. Y entonces, en ese momento dijo Gustavo Adolfo que Gaby era loca y conflictiva y por eso Gaby Spánica lo demandó. Lo retó a que demostrara que ella era conflictiva y pues Gaby desafortunadamente perdió esa demanda. Ella quería una disculpa de parte de él, pero definitivamente a Gaby que le digan conflictiva es algo que le duele mucho y que le ha costado mucho trabajo limpiar esa imagen dentro de los productores de televisión y justo ahora que está triunfando en una novela, yo creo que todo lo que está pasando en La Casa de los Famosos no le viene muy bien. Ay, no. Y definitivamente otro que está muy feliz de no haber entrado al final a La Casa de los Famosos es Cristian Estrada. Quiero que escuchen esto, por favor, porque lo que dice está de color de hormiga. Chéquenle. Te di una cosa, ya es un nido de víboros allá adentro que está muy callado. Qué bueno que se salvó de esto porque yo dije, no, 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 me lo pinté mejor, como que iba de vacaciones. No, qué bueno que no fue. ¿No crees que no hubieras aguantado? No, a la machado sí, yo creo que a la Hispanic. A la Hispanic. Eso es lo que te digo, que con la Hispanic es con la que hubieras hecho corto. Pero por algo pasan las cosas, por algo no entré, porque si no se hubiera puesto... Voy a en el p***. Definitivamente por algo pasan las cosas, chicos. Ahí la mujer como que no estaba muy contenta de que eso hubiese podido pasar. Es que con pareja tú no puedes entrar. Con pareja tú no puedes entrar a la casa. Pero realmente, señores, la casa de los famosos cada vez se pone, o sea, de color de hormiga, de jalarse la peluca. ¿Y ustedes qué team son? Yo a mí se me hace que... Ay, no, es que yo las quiero a las dos. Las quiero a las dos. A mí no me gustó que Gaby Spanik nominara a Alicia la primera vez. De verdad que eso fue como una traición para mí. Y a Alicia no entiendo a Gaby. Alicia, qué bueno que no nominó a Gaby. Eso la hace que... A Alicia lo dije al principio, la primera semana. Yo no voy a nominar a Gaby Spanik porque es mi hermana, a menos que cuando ella llegue al final de la competencia, si estamos las dos, obviamente sí. Pero date cuenta. Pero mira, y lo ha cumplido hasta ahora. Señores, recuerden, esta noche en la casa de los famosos de las 7-6 Centro, viernes de salvación. Imperdible. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.